muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches según cuando veas este vídeo y bienvenidos al canal de toca os traemos un vídeo aquí muy interesante es muy interesante a mitad de la partida buena mitad comenzamos caemos en pecado en el mapa de miramar y se nos cae la aplicación a los dos no sé si a todo el mundo pero nosotros de aplicación vamos que sea sea de la mierda la partida y nos ha echado hemos tenido que esperar a que cargar han pasado 5 entre 5 y 7 minutos y qué pasa que cuando cuando ponemos el juego pone partida en el progreso como veis ahora mismo entonces iniciamos juego y parece que caemos en el mismo sitio y es bastante sorprendente así que os dejo la partidita al final final es bonito porque incluso jodiendo sea la partida que estábamos enfrascados con los del edificio de casino el hotel de casino con las habitaciones de casino del hotel alto del rojo en todo ese tiempo que nosotros estamos fuera que se nos ha caído el juego no han venido para que veáis cómo está el tema del pub últimamente la gente campea muchísimo muchísimo pero bueno la verdad es que continuamos que haremos o sea que hemos carga la partida y seguimos y el final pues debe estar gracioso así que os lo dejo aquí que lo veáis espero que lo disfrutéis estamos en dudas contra dudas y ser buenos y para vosotros luteadores ha continuado la partida ha continuado está entrando así pues escucho pasos igual estoy ahí todavía yo estoy en el lobby que vienen que vienen y si estamos vivos como ya estoy aquí dale 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 que yo no estoy eh que bueno tío tú estás ahí conmigo eh sí hombre no está entrando pero no ahora sí entrando ya salió estás ahí apuntando de la verdad está en el casino no está encima es que no estoy en ningún lado de verdad no estoy en ningún lado no estoy en ningún lado no hace nada te escucho a ti de paso si no 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 entra el padre que te parió la encima y si no nos viene a rusia no estoy que es raro tío no estoy en rato para que vean la gente de verdad que cerda que ese tío cristales se puede sacar la gopro por aquí que bueno está en el casino escuchando no no para ello vamos a por ahí anda ahora que para que la tercera espera 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 que cuando empiece la zona vamos a por ello vas agachado vas tú agachado ahora te he preguntado por el río de mierda escuchas algo ahora esto lo oyes no 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 escucha nada qué estás haciendo apuntar en tercera para que lo quita que hace ruido o sea el de la somarte izquierda derecha esto si esto hacer es apuntar no pero solo cuando apuntas si quita de apuntar y apuntar no se oye no caigan para llegar y también lo escuchas y también lo escuchas no ah que esto no se escucha y yo siempre estoy sufriendo con eso tío me cago en la puta venga va vamos mierda mierda no vea voy arriba yo no hay nadie no hay nadie ni nena le pisas tampoco la juego es alto Ahí sí que hay gente Veo un coche de mierda Bajando Un coche bajando de Bajando por la montaña Sí Viene para aquí y le metemos, eh Le van, tío Es que no tengo ni mochila, ni mierda Ni mochila Ahora sí Me da el coche Sigo viendo La lámpara para ver Aquí se la quilla de mierda Uy, qué susto me ha pegado la electricidad De la puta mierda esta Ate de mierda Ate Ven aquí dice un chaleco Yo creo que nos ha pasado todo lo de la aplicación, eh Puede ser, puede ser, puede ser Un chalequito, un chalequito Tengo gente ¿Dónde? En el bloque ¿En el alto? Sí Aparecido, eh ¿Arriba? Ya estamos, coño, me ha aparecido Sí, vale, vámonos, vámonos Estoy dentro del bloque ya Ah, vale, ¿qué bloque? En el hotel, ni mierda Vale, gracias Para ponerle nombre a las cosas Ahí eso, ¿sabes? Porque estabas conmigo No sé si me entiendes Porque el mismo hotel Tengo aquí en el mochila, si no tienes No tengo, tengo mochila Mientras que estás ahí voy a lotar las casitas estas de aquí Madre, que te parió Claro, tío, me encuentro algo ¿Te digo en el edificio? Él te dice, sí ¿Careras tú, verdad? No ¿No? ¿De hierro, no? No Bueno, he pisado una puerta de metal Puede ser eso, vale No veas, tío, no veas, ven Tengo mira por tres y mira por dos fuera Tengo una moto ahí, eh Tienes culata Eh, no Quieres moto y al roceo Me faltan balas del 5 A mí por eso, ¿no? No sé cómo vas tú Pues jodido Tengo 30 cargadas, ya está Ah, no, entonces tengo más que tú Bastante mejor Tengo 100 ¿Mochila al 2? ¿Qué tienes? ¿Al 3 o al 1? Chila al 1 Aquí hay un al 2 Sí, mochila al 2 Cualquiera encuentra el punto, ¿sabes? Si no la amplía ¿Dónde está? ¿Ela moto? Ah, mira, ya lo he visto Pues de mierda, yo iría a buscar allá Que guerrillas, eh Toma, toma, toma Tírame la culata ahí, toma ¿Esto hay alguna mina? ¿Esto hay alguna mina? ¿Qué pasa que no me caminó? No tengo fuera 60, eh Yo 50, pero no mato demasiado, eh No da igual, vale, no te preocupes Voy a buscar la vida ¿Por qué no la llevas tú? Porque no me gusta Es mejor el huevo, eh O qué bueno, tío, con la Vector Si me puedo ir con la moto, ¿sabes? Claro, con los fusiles Me va a hacer pala, además Ohoho Kavasito Uy, Raman ¿Este muro, tío? ¿Este muro? No lo he visto nunca ¿Cómo te mola ir ahí Sí, yo en Rambo Rollo dual con la P90 Vaya desceso, ¿eh? Mira como apuntó para atrás Están locos, tío Están locos Uy, quería saltar, mierda Coche derecha de mierda Carretera, ¿cómo va? Recto ahora, recto Están disparando Hay tiros en la derecha, sí, sí A la derecha gente, ¿eh? Joder, para dispararle Me atropello Uy ¿Para aquí? Sí, sí Buah, me han tocado los cabrones, ¿eh? He tenido que rectificar, dímela, si no nos clavábamos contra el árbol, ¿eh? Contra la piedra, ¿eh? Contra la piedra No lo veo, ¿eh? ¡Me está salvando! ¿Dónde no lo veo? ¡Qué verda del fondo, que está más tocado! ¿Ves? ¡Buena de verda! Claro, es que hemos dejado el otro, que estaba tocadísimo, que era el salvado, ¿sabes? No te podía marcar, ni merda Sí que te podía haber dicho que era lo que era Tranqui, tranqui, tranqui Cuidado, ¿verdad? Sí, sí, sí Uf, ahí mero que tiene este, que tiene de todo Joder, tiene de todo Buah, casco al 3 Tiene el drop Da mía 249, di merda Di merda el coche, eh Sí ¿Lo has visto o no, no? No, no, no Qué lástima, tío A ver, balas del 7 por aquí Balas del 5 Me faltan balas del 5 a morir Aquí tiene 140 Mávila Sks, M249 240 barras del 5 y 20 del 7 con tibetano que no te vean que no te vean que no te vean que no te vean que no me han visto a ver los tengo para delante mío me van a rusia por este lado seguro para salir o verdad no tengo nada para cubrirme montaña la montaña tampoco tengo 140 barras del 5 fuera 290 de afuera bueno eso me hace falta, me echarás, muy bien en verdad, con esto es que tenemos que tener paciencia con esta gente mira donde estas la madre que te parió no te había visto hombre no te han visto eh, en verdad no te han visto si, si que me han visto, 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 si que me han visto si que me han visto me han fundido el casco, ¿sabes? están arriba, la ventana de arriba la ventana de arriba, izquierda y la derecha uno y uno ah, pues si se ponen en el lado contrario, si no los tendría tiro de verdad eh si se ponen en el lado izquierdo de la ventana, los cabernes cuidado que un coche al laito mía ahora tienes tu problema, no vas a abierta eh no, no, yo estoy bien aquí están en la casa doble, en la casa del tornillo masías vale, vale ¿arriba? ¿están arriba? ¿en serio? si, arriba, 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 arriba si, si, la del techo marrón, casa blanca tengo coche aquí detrás ya pero para arriba derecha eh, ojo es que tengo coche aquí ¿les cierra ellos de verdad? ¿no, no? no, 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 es que esto dentro mierda, tengo un coche aquí que grande estoy escondido, ese cabrón, ni pasando por aquí los veo, tío no sale, ni de verdad, no salen tío no, 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 no hablo ahí abajo para estar sin ruedas la máquina con mi colega hasta nunca el que tengo aquí muerto en el coche tiene balas del 57 tengo 6 piñas yo tengo 2 el casco este para salir lo van a hacer ya ahora salen dispare de verdad aguanta ahora mismo ahora mismo ya sabes la que es ahora sí y a la mano trae a campeais s si? el muerto? no no hay otro como que hay otro? que son dos di merda madre mía di merda me he girado completamente no si la ha matado tu o uno de ellos si no 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 pensaba que como la ha rematado pensaba que hayas matado al compañero y me he girado pero eh mirando para arriba ve lo que te digo cuando lo hacemos no lo decimos ha matado o lo que sea eh tenemos la manía tío esta sin casco este me cago en la puta esta sin casco si le des la cabeza le des la cabeza no estaba quieto de merda me ha sido aposta eh no se ha puesto así aposta que refieren ha sido por chorra de verdad estás atento al de abajo ah creo que te has pirado madre que te parió atento al de abajo de quien si esta muerto pero quien la ha matado? por zona A ah vale claro hombre por eso me he ido cabrón estoy ya en la coleta de descubierta eh y necesito bebidas tengo tengo un botiquín un kit y ocho vendas eso es lo que tengo ven aquí 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 me quedan siete y te dejo una bebida eh no tengo más tengo otra se acabo verdad espera no te caben los botiquines los cojo yo igual luego te doy no te preocupes si como zona hace un poquito aquí no veo a nadie sigamos zona y voy por abajo que no me vea nadie verdad el jaleo está de arriba o sea en teoría el hangar tío el hangar tío no igual bueno el hangar cerrará fuera el hangar cerrará fuera el hangar o sea tenemos que cogerlo más este lado a no ser que aquí haya gente sabes todo lo que tenemos que mirar aquí que aquí no haya nadie hay que saber ya correr me sale eso hay que mirar que aquí no haya nadie me parece que no hay nadie mirar la caseta está bien los disparos de los que disparaban y arriba están pillados mira uno por zona uno por zona muerto aquí estamos bien ahora mismo no hay ni dios hay casco ahí abajo me he mirado no uno al uno un casco la madre que te mario el hangar tiene que haber gente seguro vale tengo aquí uno delante que bueno casquito por la madre tengo uno delante en agarrido por favor en agarrido estoy mirando vamos a morir tío a ver que te pario detrás de la loma en el árbol vale ya lo estoy viendo detrás de la roca no vale merda otro ese otro con vida ellos están en zona eh ellos nosotros estamos en zona eh yo estoy en zona eh no y ellos también no es que yo no estoy bien por eso lo decía ah hostia mi merda dónde estás te estoy diciendo que no estoy en zona madre mía de mi vida tíos y está aquí pero que porque te has ido de aquí porque te has ido de aquí porque te has ido de aquí pero que porque te has ido de aquí ¡Estábamos en la zona de puta madre, tío! ¡Estábamos en zona! He ido a Ruzal al de abajo, y verlo. ¡Pero si no hay nadie! ¡Es que date en la zona, que venga de ellos! ¡Que den por culo! He ido a Ruzal al de abajo y ya se... ¡No, de... Es que además, no, no, si es que lo tenía el pavo delante, pensaba que eras tú! ¡Es que no le he disparado! ¡Si se ha girado, me ha matado! ¡No, tranquilo, gana, ya está! ¡No pasa nada! ¡Está conmigo seguro! Ya te lo digo, ya es tu seis piñas que tenía todo el hijo de puta, ¿sabes? ¡A ver qué te parió! ¡A ver qué te parió! ¡Uy, que saque era eso! ¡Sí, por ahí te viene, eh! ¡Máquinas! ¡Vota, maricón! ¡Me he quedado loco, de verdad! ¡Los tenía, lo tenía! ¡Eh, pero escúchame! ¿Tú sabes dónde estás ahora? Pues el pavo estaba al lado, a un metro mío, y yo lo miro, y él me mira, y yo me giro, y dices, este no es mi compañero, me ha matado, claro. Me ha petado el cerebro, me ha petado, me ha petado, pensaba que eras tú. Llevo como una hora, pero como una hora a 40 o 50 metros de ti. ¡Gracias!